Que respecto a la vicepresidenta del gobierno de la República de Venezuela, este gobierno, este ministro del Interior, a diferencia de épocas que para ustedes son muy cercanas personalmente, no dio ninguna instrucción a la policía. La única instrucción que se da a la policía es que cumpla la ley. Y en ese caso cumplió la ley no permitiendo que la vicepresidenta, rigiendo una prohibición, entrara en el espacio Schengen. Que este ministro simplemente a la policía, a la Guardia Civil, le da una indicación desde el primer día, desde el 7 de junio de 2018, cumplimiento de la ley. En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Lo que usted está diciendo, tanto, y voy a ser muy breve, y lo último le voy a referir, está diciendo algo muy grave de la policía. Está diciendo que la policía prevaricó. Está diciendo usted que la policía se dejó recibir una supuesta orden ilegal e ilegítima. Usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la policía. Y mientras yo sea ministro del Interior, se lo voy a echar en cara. Tenemos una policía muy profesional. Y en este caso, en concreto, se lo repetiré y quizás les entre en la cabeza en algún momento. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada. Y le diré, ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Pero respeten a la policía. Respeten a la policía.